A esta hora, 3 de la tarde en punto, vamos a volver a Cajamarca, en el Tolima, donde se ultiman los detalles para la inauguración mañana del túnel de la línea. Daniela Pachón, ¿qué está pasando? Catalina, televidentes, este es el intercambiador vial Bermellón, se conoce así, ubicado en Tolima. Y lo que está pasando a esta hora es que se están ultimando los detalles para la entrega oficial del túnel de la línea. La salida de este túnel es la que ustedes están observando en este momento y que se convirtió, sin duda alguna, en el referente más importante de la ingeniería colombiana, con 8, 9, kilómetros subterráneos que comunican a los municipios de Cajamarca con Calarcá, los departamentos de Quindío y Tolima. Pues es de esta manera el túnel más largo en Latinoamérica, una obra que requirió una inversión de un billón de pesos. Reiteramos, pues a esta hora se ultiman esos detalles de limpieza, de señalización, de seguridad, entre otros. Hace algunos minutos, o algunos en la mañana mejor, nuestro corresponsal en el Quindío, Nelson Murillo, tuvo la oportunidad de recorrer esta obra y vean lo que encontró en el siguiente informe. El túnel principal de la línea es una realidad. La imponente construcción de 8.65 kilómetros es el túnel más largo en Latinoamérica. En su interior están dadas las condiciones para atravesar la cordillera central con seguridad. Estamos en la mitad del túnel de la línea, por donde pasa la falla La Soledad, una de las más complicadas en el mundo. Precisamente para garantizar la seguridad de los usuarios del túnel principal de la línea, se tienen estos equipos que hacen un monitoreo permanente de la situación geológica de esta infraestructura. Además, para garantizar la electricidad dentro de este proyecto hay cinco alternativas de conexión. Tenemos, digamos, una línea de 34.500 voltios que se alimenta desde la ciudad de Calarcada. También tenemos una línea de 34.500 voltios que se alimenta de cada marca. Cualquier de las dos puede operar. Es más o menos el sistema de alimentación del proyecto. Además de eso, también tenemos, el proyecto cuenta con dos centros de generación en cada extremo del túnel. Estamos en el túnel de rescate que tiene el túnel principal de la línea. Durante varios años estuvo construyendo esta estructura entre enero de 2005 y agosto de 2008 y facilitó conocer las complejidades que tenía la cordillera central. James Hernando Aguirre es transportador. Lleva 12 años viajando por esta vía. En los últimos días ha pasado a través del túnel y su satisfacción es evidente. Es una sensación de alegría. Es algo que verdaderamente no se puede uno explicar porque después de sufrir tanto, atravesando lo que es la línea como tal, ya pasar a recuperar tanto tiempo con el túnel es algo muy bueno. No, es un proyecto para que todos los colombianos lo conozcan. Es un proyecto espectacular. Este orgullo nacional se entrega con una estructura de 8.65 kilómetros, tres túneles más, cinco puentes, dos intercambiadores viales y 13.4 kilómetros de doble calzada entre Cajamarca y Calarca. De hecho, por la entrega, la vía estará cerrada desde esta noche a las 10 de la noche hasta las 5 de la tarde del viernes 4 de septiembre para las adecuaciones finales. Como le contaban algunos ciudadanos a nuestro compañero Nelson, hay sensación de alegría, pero también tenemos que resaltar que algunos habían perdido la fe. También hemos hablado con otros habitantes y trabajadores de la zona y es que solamente este túnel, el túnel de la línea, requirió un tiempo de 11 años. Sin embargo, pues ya su obra había comenzado años atrás, desde el 2005. Los vehículos que vienen del occidente del país y que buscan llegar a la capital, a Bogotá, en este punto, en el alto de la línea, normalmente deben disminuir su velocidad a 15 kilómetros por hora. Ahora, con esta obra, podrán hacerlo a 60 kilómetros por hora y estamos hablando de una reducción en tiempo de aproximadamente 45 minutos o una hora. Además de esta conexión más rápida entre esos departamentos, Quindío y Tolima, también lo que se ha dicho, ha explicado el gobierno, es que mejoraría la comercialización de los productos, la economía, especialmente de aquellos que vienen del puerto de Buenaventura y que buscan llegar a la capital. Un dato de cierre importante, si usted planea viajar esta noche o mañana, tenga en cuenta que a las 10 de la noche hasta las 5 de la tarde de mañana, este tramo estará cerrado. Hay una ruta que han informado las autoridades, alterna, que podría ser el corredor Ibagué, Mariquita, Fresno, Alto de Letras, Manizales, Pereira, Armenia. ¿Por qué se cerrará? Porque terminarán todos los trabajos correspondientes a la señalización para que una vez finalicen, sean puestas en funcionamiento. Es la información desde el túnel de la línea Noticias Caracol.